¿Listás? Arriba, ¿bien? Se va, pues, sí. Un, y... ¡Do, dos, y alcohé! ¡La, dos, y alcohé! ¡La, dos, y alcohé! ¡La, dos, y alcohé! ¡La, tres, y alcohé! ¡La, tres, y alcohé! ¡La, tres, y alcohé! La, dos, y alcohé! ¡La, dos, y alcohé! ¡La, tres, y alcohé! ¡La, tres, y alcohé! ¡La, tres, y alcohé! ¡Mito, en 1912 ozo! Trayendo el sol Venir a las montañas En todas partes y alrededor Venir a las montañas Que Cristo reino a Dios Llegó como un niño Venir a las montañas En todas partes y alrededor Venir a las montañas Venir a las montañas Trayendo las partes y alrededor Venir a las montañas En todas partes y alrededor Venir a las montañas Venir a las montañas Venir a las montañas Como un niño Venir a las montañas Venir a las montañas ¡Gracias! ¡Gracias!